Por cierto, tenemos aquí unos alimentos que han llegado. Nos han mandado un tupper. Y sí, sí, muy bien envuelto en papel de regalo. No se puede abrir. Como un celofán rojo. Tiene como una guita aquí que no... Madre mía. Esto como un mechero, ¿no? No se puede abrir. Un mechero, espera, espera. ¿Quién ha envuelto esto? ¿Con tijeras? ¿Pero yo cómo voy a venir con tijeras? Yo no voy con tijeras. ¿Tú tienes tijeras? Pero qué... Tráelas, 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 acércate. Tráelas tijeras. No, no, no lo quemes, no lo quemes. ¿Por qué? Porque este celofán, esto arde. Ah, qué verde. Mira, gracias. Muchas gracias. No, tijera, tijera. A ver. Estamos abriendo un paquete. Tiene mucho celofán. Madre mía, madre mía. Y aquí dentro hay un tupper. Y aquí hay... ¡Oh! Palmeritas, palmeritas para todos. Para compartir. Para compartir. A ver, que las personas... Las personas que... ¡Hombre! Andrés acaba de poner el celofán en la cabeza y parece una versión tecnológica de doña Rogelia. ¡Techno Rogel! ¿Cómo estáis? Hola. ¿Cómo os llamáis? Elena. Yo, Carlos. ¿Vosotros sois los autores de estas palmeritas? Sí. ¿Las habéis cocinado vosotros? Y diseñado. ¿Y diseñado? Bueno, el diseño es el tradicional. ¿Versión? El contenido no. El contenido no. ¿Qué llevan? Con pedacitos. Crema de cacahuete, es verdad. Que por un momento me ha asustado. Digo, a ver si me han echado aquí burundanga. ¿Inmortalidad? ¿Eh? ¿Inmortales o inolvidables? Las palmeras. Te está viniendo arriba. O sea, solo con explicar la receta ya estabas bien, pero has decidido apostar un poquito más. Sí. No, no, están muy buenas. Sí, venimos a por eso. Os dedicáis... A impresionarte con las palmeras. ¿Os dedicáis a la pastelería? A la improvisación. Vale. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Os dedicáis a eso también? Sí, claro. Las palmeras. Ah, yo no entiendo. Yo hace rato que siento... Yo hace rato que siento que esta conversación ha muerto. Pero que improvisa palmeras. Las palmeras sigáis, eh. ¿Ves? Improvisa palmeras. No te llego bien, porque como llevo... Llevo el celofán... Pues ya recomiendo. Muchas gracias, eh. Ahora la repartiremos entre el público, porque las palmeras están buenísimas. La palmera no lo sé, pero el celofán... Maravilloso, maravilloso. Muy buenas. Pues... Yo no me veo, porque no puedo... No tengo esa capacidad para verme. Mirarás, hace una boina de papel al balo. Hostia, qué guapo, ¿no? Hoy recomiendo ver el programa en YouTube, eh. Sí. ¿Cómo se llama el grupo aquel que siempre van disfrazados? ¿Kiss? No, Kiss no. Los... Ah, sí. ¿Sabes? Daft Punk. Daft Punk. Pues somos con los Daft Punk, pero como de Hacendado, ¿no? Pero llevan casco esos. Sí, sí, van muy tapados, van muy tapados. Sí. Ya está la higuera. Fíjate. 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 Fíjate.